Bueno, estamos para informar a la población potosina que ayer hemos sostenido reunión con algunos comunarios de la localidad de La Palca, que son la ribera de lo que baja el río de Sigliahuiri. Lamentablemente, habiendo conversado con ellos, ayer debería haberse sostenido una reunión acá en la gobernación para tratar el tema de Sigliahuiri. Ellos, como comunarios de río abajo de la cuenca de Cayara, se oponen completamente a que las aguas de Sigliahuiri vengan directamente a Potosí, porque dicen que este río alimenta a todo lo que es la cuenca de Cayara, hasta el molino. Entonces, se han puesto en una situación intransigente, por eso es que queríamos ayer reunirnos con la gobernación para que de una vez nos digan la verdad sobre el proyecto de Sigliahuiri. ¿Va o no va? Yo me he reunido con el viceministro de Aguas en la ciudad de La Paz y él dice, va a ir este proyecto y estamos peleando para que sea 50% la gobernación, 50% que sea el Estado. Pero lamentablemente, hablando con los comunarios, vemos que es inviable si no se soluciona el problema de riego para la cuenca del río Cayara. Se ha postergado esta reunión para el 4 de marzo y esperemos que para el 4 de marzo realmente el gobernador asuma una posición pero real y verdadera con el pueblo de Potosí.